Picar a la banda, esta tordilla de 1'44, 1'85 y 0'20 de caña, de excelentes medidas, fue quinto puesto en la Doma Campera de 60 días en 2021 entre más de 90 participantes. La verdad que hizo una prueba espectacular de la mano de Luciano Bianchi, una yegua destacada por su mansedumbre desde el inicio de la Doma, lo que le permitió llegar a la prueba con total serenidad y mansedumbre con solamente 60 días de Doma. Es una yegua de extraordinario temperamento, excelente montada, recomendada, muy recomendada para seguir en función por cualquiera que la compre. Ya la van a ver moviéndose en el video. Es hija de pícaro excéntrico, freno de plata en Santa Aurelia, fue tercer mejor macho de General Pico, campeón macho de Junín, campeón macho de Salto, fue tercer mejor padrillo tres años en otoño, tenía una morfología del freno de oro de arriba de 7'450, produce caballos muy funcionales y muy mansos. Mañanero bronceado, freno de plata de Pellegrini, uno de los más lindos hijos del Chuchoca. Por su madre, Pícara Felicidad, fue primer premio de Palermo y viene por el Tanido Mago, gran campeón de otoño y exportado a Brasil, que viene por la Madrileña, que fue gran campeona de Palermo. Por madre, la felicidad viene por Curalauken Farolera, una yegua chilena pura de las mejores líneas funcionales de la cabaña Curalauken. Sin duda es una oferta, una apuesta muy fuerte que hace la cabaña y recomendada de nuevo para cualquiera que quiera competir en función.